¿Qué es la industria frigorífica? Que pasen precios menores por la vaca buscando desestimular la oferta. La vaca gorda y pesada pocos días atrás valía entre 2 dólares con 90 y 3 dólares por kilo y tenía rápida colocación. En cambio hoy las empresas no están pasando precios por esta categoría mientras que otras ofrecen 2 con 80 por kilo. De este modo los productores están inquietos y esperan la concreción de negocios de exportación en pie de vacas gordas en los próximos días. Lo cual posibilitaría una buena extracción de esa categoría que es de más rápido engorde que el novillo. No obstante en las últimas horas algunos empresarios de los frigoríficos indicaron que se están retirando del Uruguay las cuadrillas Coyer. Por lo cual se estaría normalizando la faena también de hembras y eso estaría provocando una repercusión inmediata en el mercado. Vamos a Andrés Abad, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado, quien nos comenta acerca del mercado de Haciendas. Mira, te digo que hoy en día estamos con un mercado de repente con el novillo ávido, el novillo pesado, la vaca pesada, la vaca aliviana un poco de, un poco de, cuesta más un poco colocarla. Pero en un mercado te diría que vemos que para abril la faena si los quiere va a aumentar, por lo menos es lo que hemos estado palpando. Ya se están viendo o pidiendo permisos para algunos negocios de exportación de vaca en pie para Brasil. Eso quiere decir que llega a un punto el precio en lo cual los ganados si no se matan acá van para Brasil. Entonces creo que es un buen dio. Por lo menos vemos que cuando empiezan a bajar vemos que bueno, esto hace que le pongan un piso de repente a los ganados. En muchas plantas las cuadrillas Coyer se están retirando esta semana. Y bueno, vemos plantas que de repente no nos tomaban vacas hace 15 días o 10 días atrás. Ya nos están dando entradas para abril por alguna vaca y alguna vaca pesada y algunas más livianas. Así que creo que si bien el mercado viene a fibra, por lo menos con buena demanda del novillo, creo que la vaca era lo más pesado para vender. Creo que se va a ir destrabando de a poco. ¿A qué valores se concretan hoy los negocios? Y los negocios en el eje 320-325 el novillo y en el eje de la vaca 285-290, más o menos esos son los valores que se concretan hoy por hoy por ganados pesados y buenos. El clima sin duda es también un tema más que determinante y que está siendo a favor del negocio. No, el clima está siendo a favor. Creo que los ganados están, los ganados gordos, hay oferta de ganados gordos. Digo, que esté a la venta no es otro tema, pero creo que el clima ha venido ayudando bastante. Hemos tenido un muy buen entrada al otoño con lo que es agua, así que la verdad que viene muy bien. Con respecto a la región, ¿cómo se encuentra un poco la carne? ¿Cuál es la competitividad? No, yo creo que bien. En la medida que Brasil ya han subido los valores, antes nos quejábamos de que estábamos más alto que Brasil, que no era bravo. Bueno, ahora Brasil ya ha subido, está bastante más que acá. Y bueno, entonces yo creo que vos mirás la región y siempre tiende más acá, más allá a, de repente, no estar iguales, pero sí a equilibrarse. Entonces vos ves un Brasil que bajó y acá bajamos, después, más tarde. Ahora ves un Brasil que sube y bueno, yo creo que más acá, más allá, creo que los valores que tenemos, esperemos, como te decía, ya la región nos va a ayudar con los valores que están al lado, por lo menos Brasil, de que bueno, de que estemos en un piso. Si los ganados, si ya se está hablando de un permiso de mil vacas para llevar a Brasil, bueno, quiere decir que estos valores, ya está siendo interesante la exportación, no creo que la industria deje ir los ganados. Me parece a mí, digo, que la industria debería de no dejar ir los ganados, por lo tanto creo que, digo, apostaría un poco más los valores o por lo menos aumentaría la faena para esos ganados que se vayan, que no, poder recapitalizarlos acá, ¿no? Bueno, eso con los mercados también, bueno, con una demanda que sigue firme, ¿no?, por carne. ¿Cómo me decís, perdón? La vista en los mercados con una demanda firme, ¿no?, de los mercados. No, la demanda está firme en todos los mercados afuera, digo, a la vista está que los mercados están, cuando se ha cortado de repente un poquito un mercado se ha ido a otro, digo, hoy por hoy, tanto China, Estados Unidos, están todos los mercados, digo, Rusia con las carnes de alta calidad, digo, creo que Europa está, digo, Argentina hoy está muy retirada del mercado y bueno, eso ha hecho que el Uruguay tenga muy buenos mercados, ¿no?